Tenemos una adolescencia globalizada, solemos afirmar, y seguramente sea cierto. Ahora bien, ¿eso significa que nuestros textos deben serlo? No necesitará el ser humano globalizado que alguien se detenga en el detalle que lo singulariza, en el espacio que lo diferencia, que alguien se detenga en su soledad, es decir, en su poesía. Escribir poetizando el concepto de la adolescencia puede ser un paso necesario para que los jóvenes encuentren en la literatura un espacio de verdadero crecimiento. Si yo escribo pensando en la adolescencia como una situación preconcebida, con características universales, si yo naturalizo un arquetipo y posiblemente lo estimulo. En cambio, si yo escribo entendiendo la condición cultural y, por ende, variable de la adolescencia, si visualizo la metáfora de la adolescencia, quizás escriba para promover un cambio.